En la ciudad de Huaraz, los consejeros regionales se reunirán el próximo 7 de noviembre para debatir en sesión de consejo extraordinaria el pedido de vacancia de 17 consejeros regionales, pues se les acusa de haber firmado acuerdos que no corresponderían. Así lo mencionó el consejero por la provincia del Santa, Juan Chuis Villanueva, quien también explicó que el motivo del pedido de vacancia se basa en la aprobación del convenio de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Gobierno Regional de Ancash por la habilitación para la construcción de los hospitales La Caleta y Ramos Guardia de Huaraz. Yo lo que he dicho, si lo repito, parece que ha sido una mala interpretación al momento en todo caso de suscribir no solo el acta, sino la resolución, mayor dificultad tiene que haber tenido el presente legado y le aceptar el consejo. Nosotros hemos anulado el convenio anterior con la OI que había por sustentación que hicieron por el informe que llevó la asesoría legal, la asesoría de la gerencia de planificación, infraestructura en su momento en agosto 2012 y aprobamos nuevos convenios para que se haga la licitación de los hospitales de Ramos Guardia de Huaraz y Hospital La Caleta con la OI y nada más. No tenemos por qué nosotros dar la viabilidad de los montos, los aumentos, eso es gestión ejecutiva. Chuis Villanueva aclaró que esto se debería a un error de redacción de la Secretaría General. El pedido de vacancia de los consejeros se presentó por un ciudadano de Caraz en contra de 17 consejeros. Gracias. 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 Gracias.